Después de cuatro años de ausencia hoy ha regresado pegando más fuerte que nunca Después del éxito latino ilegal regresa promocionando su segundo material Situaciones de la vida Y te miro y dice Y tu producciones dice Mívoras, mívoras En las calles de milones se te vienen los mejores Aquí tú no te metas y te guardan pantalones Chico a mi yo le encuentro algunos peores Tú no vas a orante que te sobran valores Sabes que rapeo, yo rapeo los sentidos de la calle Y va que se va que aquí no te trajo Jóvenes en la rifa no te cegas de la rifa No te llores, no te sobran esos ríos de tu barrio Del que calla boca Haciendo bocas largas Pero luego los apañan Como arayan, los atacan No es culpa, ellos pagan y se aplazan Aplazando ambos Cuídame si andas caminando El alcohó es porque varios han quedado Con su vida han pagado Por meterse con los barrios más pesados De las calles de El Gín Sión, aquí puro El Gín Estado de Illinois, homenaje al barrio De donde salió el tapón Cargando con su escuadrón De esos puentes en que oye Los amo este gran señor No me cabe duda El Gín se representó Estado de Illinois, homenaje al barrio De donde salió el tapón Cargando con su escuadrón De esos puentes en que oye Los amo este gran señor No me cabe duda El Gín se representó Déjame platicar lo que pasa aquí en Chicago Aquí si te despiertan Estarán ya balanceando Abre bien los ojos Porque aquí comen balazos Mil dos, mil ocho horas Pueden aplacarnos La vida no es un huevo Pero un huevo se convierte Como un círculo vicioso Si te salvas un poco Porque no te mueres De repente de repente Estar consciente Que es tu vida Y depende de los actos Que te encuentres Nunca hambre más de vida Por lo que hay 60 frances Vienen de la calle Para demostrarles que en Chicago De Illinois Encuentrarte lo mejor Una gente firme Se lo demuestro yo Del barrio mexicano No encuentras en la villita En un armario espectado Donde los mejores han estado Sabes lo que amo De que va a vida Cubano solo Métete por reino Si tu fin habrá llegado Pensando divino Y su homenaje al barrio De donde salió el tapón Cargando con su escuadrón En tus puentes se lloré Los albó este gran señor No me cabe duda Por su fin se representó Estando divino Y su homenaje al barrio De donde salió el tapón Cargando con su escuadrón En tus puentes se lloré Los albó este gran señor No me cabe duda Por su fin se representó Puedo yo decir Yo no les puedo mentir El mundo es así Tenemos que vivir O echar bien sus manos Porque te pueden seguir Y si a ti te encuentras Seguro que desde aquí Ahorita aquí me encuentro Disfrutando del momento Con los zumbas en el jean Haciendo el movimiento No te haces a los practiques No me quieres creer Solo déjate venir Y verás que van a ser Tu vivo rock Incluso la que te está en juego Jújate en el cartillo Serás tú el primero Westside, eastside Don't side, roadside You will run right It's it I'm right Estato divino Si el perfecto ya se dio Te dedico la canción Va de todo corazón Pa' la gente que es de ley Que nunca sabe amar Todo lo que pasa Es secreto y es verdad Estato divino Y somenaje al valió De donde salió el tapón Cargado con su espadrón De sus fuentes en llorielos A muerte gran señor Lo que cabe duda 815 represento Estato divino Y somenaje al valió De donde salió el tapón Cargado con su espadrón De sus fuentes en llorielos A muerte gran señor Lo que cabe duda 815 represento Oh, 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 oh ¡Gracias!